¿Qué ha sido de Betty Ross en el universo cinematográfico de Marvel? En primer lugar os pongo la imagen de Liv Tyler porque, para el canon del universo cinematográfico, es El Increíble Hulk la película que pertenece al universo cinematográfico y no la anterior con Jennifer Connelly. En base a ello no hemos vuelto a ver a Betty Ross desde entonces, pero ¿qué ha sido de ella? ¿Qué sabemos? Pues bien, sabemos tres cosas muy importantes. La primera, que en 2018, cuando hubo el chasquido de Thanos, fue una de las personas afectadas y tardó pues cinco años en volver, como el resto de personas afectadas por el chasquido. En segundo lugar, que hubo una pequeña referencia en uno de los capítulos de What If? Y ya está. Y en tercer lugar, que parece que le importó un pimiento a Kevin Feige y al resto de personas del MFU, este personaje porque ni ha salido ni se ha mencionado y parece que no hay ni planes al respecto. De hecho, dudaría mucho de que la propia Liv Tyler continuara como Betty Ross, vete tú a saber. Cuando justamente es un personaje muy interesante porque nos trae a la She-Hulk de color rojo. Y la verdad es que sería algo digno de ver. Independientemente de ello, también es que, sinceramente, ¿hemos necesitado de Betty Ross? No. ¿Por qué? Pues porque Hulk no tenía una película como tal. La aparición, aparte de las películas de Vengadores, en la que tenía donde más largamente salió, fue en la película de Thor Ragnarok. Y claro, el interés amoroso era tener otro personaje pululando por allí y ya había bastantes. Así que ya le buscaron a la viuda negra. Ahora, sería interesante que si hay una película como Planet Hulk o World War Hulk, apareciera Betty Ross. Yo creo que sería el momento perfecto, por favor. Y más teniendo ya confirmado a Harrison Ford como el General Ross. ¡Gracias! ¡Gracias!